Plan gubernamental permitió detectar el año pasado al interior de un terreno privado ubicado entre las calles Penco y El Teniente una importante cantidad de tierra contaminada, característica por su color amarillo, motivo porque el intendente Rodolfo Barbosa se comprometió con los vecinos a eliminarla del sector, lo que cumplió a plenitud y satisfacción. Primero, se gestionó el ensacado del material y el cierre perimetral del sector, a la espera de su traslado a un lugar habilitado para la disposición de los residuos peligrosos que se transformaron en 285 maxisaco. Dichas labores de ensacado fueron finalizadas, lográndose finalmente su traslado definitivo a un sitio autorizado para su disposición final. Para dar esta positiva noticia a los vecinos, el intendente Barbosa Barrios acudió al sector en compañía del gobernador de Arica, José Durán Acemir, los Ceremis de Vivienda y Urbanismo y de Gobierno, Marcelo Urrutia y Carla Villagra, respectivamente, y profesionales de las Ceremías de Salud y del Medio Ambiente. Durante esta visita, la máxima autoridad regional expresó. Hoy día, presidente Piñera, se puede sentir satisfecho de que uno de los tantos temas que está en el plan de intervención de polimetales se ha cumplido, que es el retiro de 286 toneladas de tierras contaminadas que están en este terreno particular, en la zona del perímetro de polimetales, que se han dispuesto finalmente en un sitio que para estos efectos está autorizado y cumple todas las disposiciones de disposición final. En tanto, el gobernador, Durán Acemir, destacó que este retiro de material se suma a otras obras. Hoy día estamos revisando concretamente cómo se realiza el trabajo aquí en esta zona en donde se está realizando un proceso de mitigación y el intendente Barbosa ha dispuesto a la Ceremía de Medio Ambiente que veamos concretamente cómo vamos a remediar para dar la solución final. Y eso nos da mucho orgullo porque podemos estar aquí de cara a la gente a decirle que, bien o mal, pero con mucho análisis, con mucha discusión, pero estamos trabajando. Fue el dirigente vecinal de la población industrial estrés, Jorge González, quien habló en representación de los beneficiados. Es muy importante porque nosotros, en la vía anterior, unos par de meses atrás, nosotros le solicitamos la autoridad correspondiente, al señor intendente, al señor gobernador, sobre este combo que está quedando acá, que era muy judicial para la familia, por el tema de salud. Después de varios meses ellos han cumplido, venimos a eso justamente, ver el compromiso, y se han cumplido. Y por ese sentido estamos tranquilos, se ha estado trabajando en forma responsable el tema de la mitigación. Este es el primer paso que sea la mitigación, son 22 meses. Luego se hará el segundo proyecto que es el tema de la remediación total de estos sectores contaminados. Fueron 150 metros cúbicos de tierra con concentraciones de arsénico, sobre la norma permitida, los que retiró el gobierno del perímetro de intervención por exposición a polimetales, en el marco del plan de mitigación y remediación de terrenos que desarrolla en el sector.